Sorprendió a muchos anunciando esta semana una candidatura presidencial. Esta noche nos acompaña en Tele 13 Noche el economista Marcel Clot. Marcel, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta invitación. ¿Por qué es derechamente presidente? ¿No va a hacer una carrera primero como diputado, senador, parlamentario, no sé, alcalde? O sea, hoy día ser diputado, senador, está restringido por el sistema binominal, por las prioridades que establece el Ejecutivo. Es muy poca la eficacia que tiene desde el punto de vista de la representación política ser diputado o ser senador. O sea, tú prácticamente representas muy poco y puedes hacer en esas instancias prácticamente nada. Entonces, la verdad es que en este sistema binominal, constitución del 80, no tiene ningún sentido ser parlamentario. ¿Qué le pidió ser presidente? La campaña esta se gesta el año 2011 en el movimiento estudiantil. Yo ese año di aproximadamente 85 conferencias a lo largo de Chile, en uno y cada uno de los centros universitarios que estaban en toma. Se fue planteando de manera reiterada y muy, digamos, con mucha expectativa, el hecho de que yo asumiera la posibilidad de una candidatura presidencial, porque la discusión con los estudiantes era una discusión política, no era solamente sobre la educación. Era sobre reforma tributaria, nacionalización del cobre. ¿Y quién lo apoya ahora en esta carrera presidencial? ¿Algún partido? ¿El Partido Humanista, por ejemplo? Nosotros estamos conversando con el Partido Humanista para inscribir la candidatura, porque tú sabes que o tienes 40.000 firmas o tienes un partido que te apoye. Pero esta es una candidatura ciudadana, es una candidatura que nace desde los movimientos sociales. Nosotros hemos conversado con Modatima, que es el movimiento que está por la defensa del agua y el medio ambiente en la quinta región, y que ha dado una lucha tremenda por la defensa de ese recurso que está hoy día siendo usurpado por figuras de la conceptación, como el señor Pérez Lloma, que está usurpando agua de manera ilegal. Un hombre vinculado a la conceptación, un hombre vinculado a la expresidenta Bachelet. Prácticamente esa es nuestra inserción. De ahí emerge esta idea de presentar y levantar una candidatura ciudadana que represente los intereses de estos movimientos y el interés público, finalmente. ¿Y esto va hasta el final? ¿Su nombre va a estar en la papeleta en la primera vuelta? Va a estar hasta el final, obviamente, porque a nosotros, de verdad, ¿qué es lo que nos interesa? Construir una fuerza, una fuerza consistente, poderosa, que si no en esta, nosotros creemos que tenemos los números a favor, digamos, 60% de abstención, 60% de desinterés y de no compromiso con partidos políticos, organizaciones políticas, instituciones políticas, es muy probable que nosotros seamos capaces de mostrar un proyecto sólido, consistente, para darle gobernabilidad al país y las transformaciones que usted requiere. ¿En qué se diferencia su candidatura, por ejemplo, de la de Marco Enrique Zominami, que tiene conceptos similares a los que usted está planteando ahora? Lo que pasa es que no son similares. A ver, ¿la diferencia? ¿Cuáles son? Marco Enrique Zominami no quiere nacionalizar el cobre. Marco Enrique Zominami no quiere una asamblea constituyente de representación directa. Ellos están dispuestos a reformar la constitución, pero en el marco del parlamento, en el marco de los diputados y senadores, que se eligen por un sistema binominal que no es representativo, que permite que con un 30% de los votos tú tengas el 50% de representación en el parlamento. Y donde no es posible sino que entren los grandes conglomerados. Y nosotros queremos hacer esa discusión directa, de tal manera que sean las personas, las organizaciones, los ciudadanos comunes y corrientes que crean la constitución en Chile. Marcel, ¿por qué dijo que no votaría por Michelle Bachelet ni en segunda ni en tercera vuelta? Eso suena anotrástico. Ni en cuarta tampoco. ¿Por qué? Ni en primera, obviamente. Porque también algunos me han preguntado, bueno, entonces en primera sí no. Ni en primera, ni en segunda, ni en tercera. Porque la señora Bachelet representa a la derecha en este país. La señora Bachelet gobernó para las multinacionales. Gobernó para la AFP. ¿Por qué? Ella es mujer. Tú te puedes imaginar qué significa que una presidenta mujer haya aumentado la edad de jubilación de las mujeres. Las mujeres tienen un problema grave en Chile. Viven más tiempo y tienen menos salario. En consecuencia, las pensiones de las mujeres son mucho más bajas que las de los hombres. Y ya las de los hombres son una vergüenza. Promedio 150 mil pesos para más del 60% de los trabajadores. ¿Quién fortaleció el sistema de la AFP? La señora Bachelet. ¿Por qué? Ella expandió la edad de jubilación de las mujeres. Y además le entregó a la AFP más de 2 millones de trabajadores adicionales que eran los independientes. Entonces, si usted no pasa segunda vuelta, ¿a quién irían sus votos? ¿A la derecha entonces? Es que nosotros vamos a pasar a segunda vuelta. Pero pongámonos en el escenario que no pase. En el escenario que no pase, que yo digo, no es que nosotros queramos agrandarnos en este escenario, ¿no? Pero yo invito a que la gente piense seriamente qué significa que hay un 64% de personas que no se interpreta, que no se siente representado por los actuales partidos políticos. Por lo tanto, en ese sentido, no van para la concertación ni van para la derecha. O sea, no tenemos por qué, o sea, no tiene ningún sentido. Ellos pertenecen al establishment, ellos pertenecen al poder, ellos han establecido vínculos con el capital, lealtades con los grupos económicos, con las AFP, con las ISAPRES, tienen negocios en la educación. Y en consecuencia, mi posición, si llega a esa eventualidad, no va a ser apoyar a la señora Bachelet, ni menos a la derecha, ni a ningún candidato que no represente genuinamente estos intereses y este proyecto de transformación que nosotros creemos tiene que instalarse en Chile en el 2013 para que de aquí en adelante las instituciones, los partidos políticos, las empresas, los grupos económicos, las multinacionales, tengan que contar, considerar de una vez por todas al pueblo de Chile que hace 40 años que está fuera de la historia. Marcel Flot, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta oportunidad.